Continúan los reportes de extorsión a través de WhatsApp, desde mensajes hasta llamadas con hadas desconocidas incluso de otros países. La dinámica es la misma, una llamada tradicional también. Al contestar suelen pedirte datos personales o hacerse pasar por un familiar, o bien ofrecer algún tipo de servicio. Tu cuenta de WhatsApp está vinculada a otro dispositivo. ¿Qué? Esto pasa cuando un delincuente roba una cuenta de mensajería que no tenía la verificación de dos pasos o un buzón de voz sin contraseña. También se encuentra el mensaje de texto, donde te roban tu identidad o perfil de WhatsApp para solicitar un préstamo económico a tus contactos. Ellos caen en la trampa y depositan o hacen una transferencia bancaria. El control de la cuenta tendrá acceso a la lista de contactos y al historial de chat del usuario. Y ahí empieza su creatividad. Para prevenir esta situación se solicita que cada usuario active la verificación de dos pasos. Activa la verificación de dos pasos, cancela o ponle contraseña a tu buzón de voz. Es el efecto prevención. Esta seguridad adicional en tu cuenta de WhatsApp también está disponible en otras redes sociales y servicios, la cual hace que tengas un candado adicional a la hora del inicio de sesión. Con imágenes de Alejandro Díaz, Erendira González Reportera, Meganoticias.